con nuestro compañero Moisés Salcé para que nos diga qué dice la gente en las redes sociales porque yo quiero saber si soy yo la única que se está quemando aquí en esta silla Así es Lorena y las redes sociales están encendidas, la juventud y los no tan jóvenes están opinando a través del hashtag telemicrorumbo 2020 y estamos viendo reacciones inmediatamente del precandidato Luis Abinader él dice a través de la red social de Twitter, empezó el país que tú quieres, así opina Luis Abinader a través de la red social de Twitter también Gonzalo Castillo dice a través de su cuenta el que está ganado no pelea y la sangre nueva llegó para quedarse permanezcamos en los colegios electorales hasta lograr ejercer el derecho al voto, seamos parte de la victoria, así dice Gonzalo Castillo, vamos a más opiniones del público así opina José Rafael Mata, dice lo interesante de estas primarias simultáneas es que todas las encuestas se pelaron unos daban ventajas de 10% a Leonel Fernández otras 10% a favor de Gonzalo Castillo el margen presidencial se redujo a un por ciento así dice José vamos con otra opinión Raquel Ortega nos dice están bailando un bolero pegadito así opina desde San Francisco de Macorís Raquel Ortega seguimos con más opiniones Sumaya Camila nos dice me parece increíble que la Junta Central Electoral haya empezado a dar resultados mientras hay gente aún votando en todo el país el proceso de votación fue muy lento porque solo había una cabina de votación por mesa cuando antes en cada mesa votaban hasta cuatro votantes a la vez así dice Sumaya esta es una de las opiniones del público que está en sintonía con esta cobertura histórica vamos también a analizar un poco de las tendencias que están en Twitter seguimos con Sonia Mateo sigue en tendencia en Twitter Abinader en tendencia número dos en Twitter también está Manuel Crespo como una de las palabras más mencionadas a través de esta red social también sigue la tendencia ninguno ninguno así como está la tendencia en los resultados preliminares de la Junta Central así también está en las redes sociales esta palabra muy presente está también como tendencia Dajabón y también el Boli que es uno de los precandidatos también está haciendo tendencia a través de esta plataforma digital invitamos a todos ustedes que sigan comentando a través del hashtag Telemicro rumbo 2020 y también en las diferentes cuentas de redes sociales de Noticias Telemicro y también Noticentro para que tengamos esa democracia que a través de las redes sociales hemos querido que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de opinar y hacer suyo este derecho que da esta apertura de las redes sociales continuamos con muchísimo más de este debate todos estamos expectativas con ya apenas poco porcentaje por estar publicado a través de las diferentes plataformas vamos al set central con nuestros compañeros Loreny Solano y Geraldino González bueno